Una vez más nos regala el Señor su hermosa palabra. Del Evangelio de San Marcos capítulo 9, de los versículos 30 a 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Ellos no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Ellos no contestaron, pues por el camino venían discutiendo quién entre ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como éste en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que grabáramos dos palabras referentes a este hermoso Evangelio. La primera palabra que te quiero compartir es esta, agradecer. Sí, agradecer, pero ¿por qué? Pues agradecer, porque el Señor se entregó por nosotros. Porque así les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado por ustedes. Es agradecer a Jesús todo lo que hizo por nosotros. Que Él entra viendo todo aquello que iba a venir sobre su vida. Sin embargo, dice, lo haré. Lo haré con tal de que todos los creyentes vayan comprendiendo la grandeza de mi amor. La grandeza del amor divino. Este deseo de yo realmente tenerles felices fuera de toda culpa y todo pecado. Lo primero entonces es agradecer. Pero lo segundo, que yo quiero que grabes, sabes que es, es lo último. Aprender a ocupar el último lugar. Aprender a que a veces no nos tengan en cuenta. Aprender a que a veces no nos agradezcan. No estar pendiente entonces de estar en el primer puesto y siempre sobresaliendo. Por eso Jesús les pregunta, ¿qué venían hablando ustedes? Ellos saben que estaban equivocados. Porque estaban hablando, ¿quién de ellos era el mayor? Y Jesús les reprende y les dice, no, el que quiera ser el primero, hágase el último, el servidor. Que pusiéramos en práctica esto, sabes, tú y yo evitaríamos tantas tristezas, tantas rabias, tantos problemas. Pues que nos hacen caso, maravilloso, pero que no nos hacen caso, pues al menos dejemos lo que hemos dicho y hecho. Que no agradecen, no importa, lo que importa es que demos de nuestra vida y que simplemente hagamos el bien y luego sepamos desaparecer. ¿Sabes? Como aquella mariposa que pasa frente a nosotros y nos regala ese hermoso mensaje de la belleza de sus alas y de su vuelo danzarín. Y después de que nos da una alegría inmensa, desaparece, se va y no necesita que le aplaudamos ni que le agradezcamos. Señor, haznos humildes para servir, ayúdanos a ocupar el último puesto, no reclamar nada y darlo todo. Así iremos viviendo tu santo evangelio. Hoy te queremos invitar a algo especial. Si algo te va diciendo el evangelio de cada día, de acuerdo a este comentario, o algo que en ti también ilumina el espíritu, pues ponle realmente, ¿no? Responde en el chat y vas poniendo aquello que tú piensas, que tú quieres comunicar, que tú quieres decir. Que para nosotros será halagüeño poder tener esas respuestas tuyas. No de felicitación por esto o aquello, sino lo que el espíritu dice a tu corazón, dice a tu espíritu. Que el Señor nos siga bendiciendo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!